Mateo 20 del 29 al 34 Esta es la historia de un par de ciegos Mateo está describiendo que una gran multitud estaba siguiendo a Jesús Él salía de Jericó, iba con sus discípulos Y en el camino que él iba aparecieron dos ciegos sentados a la orilla del camino Y cuando estos ciegos escucharon que Jesús estaba pasando por allí Empezaron a gritar y dijeron Señor hijo de David ten compasión de nosotros Y en el versículo 32 del mismo Mateo 20 describe que Jesús se detuvo Y les preguntó que quieren que haga por ustedes Y ellos le respondieron Señor queremos recibir la vista Jesús se compadeció de ellos dice la Biblia y les tocó los ojos Y al instante recobraron la vista y lo siguieron Lucas 18.43 Al instante recobró la vista Ahí se fija solamente en un ciego Entonces glorificando a Dios comenzó a seguir a Jesús Y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios Cuando la Biblia utiliza esa palabra de glorificaron a Dios Está diciendo que reconocieron, que honraron, que exaltaron, alabaron a Dios Pero hay una palabra que me gusta más ahí y es aumentaron a Dios Es decir le dieron todo el honor más de lo que Él merece Eso fue lo que hicieron Quiero que piense si ese milagro fuera para usted, usted que haría Pero estos hombres empiezan de un momento a otro me imagino a decir gracias Señor Y empiezan a hablar yo no veía antes y lo primero que ellos ven es a Jesús Dicen hay la voz de Él mire como es de bello Y empezaron a emocionarse a decirle gracias Fueron demasiado expresivos En la vida de Jesús hay tres momentos donde la Biblia utiliza el término gracias Usted va a encontrar que algunas versiones dice que Dios bendijo Y algunas específicamente usan el término gracias, otras no Pero hay tres momentos en la vida de Jesús donde Él le da gracias al Padre por lo que está haciendo El primer instante, el primer momento donde encuentro que Jesús le da las gracias Sucede en Mateo 15, versículo 36 al 38 Tomó luego los siete panes y los pescados Dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos Se los dio a los discípulos quienes repartieron la comida entre la multitud Todos comieron cuanto quisieron El primer momento o el momento que describe la Biblia cuando Jesús da gracias Es cuando el Padre da alimento Y esto me lleva a pensar en las necesidades básicas que ustedes y yo tenemos como personas Es sorprendente que Jesús da gracias por los alimentos y en ese momento se multiplica la comida Porque Dios multiplica, Dios nos suma, Dios da más Yo creo que podemos darle gracias a Dios por lo que ha hecho hoy en día Por su salud, porque tenemos un lugar donde vivir Por el afecto de nuestras familias, por los amigos, por el trabajo Primer momento en la vida de Jesús donde le da gracias es por las necesidades básicas Suplidas por Dios Pero hay otro momento, el momento número dos Este está descrito en Juan capítulo 11, versículo 41 al 42 Aquí está hablando acerca de Jesús cuando está frente a la tumba de Lázaro Y la Biblia dice que así que corrieron la piedra de un lado Entonces Jesús miró al cielo y dijo Padre gracias por haberme oído Tú siempre me oyes El segundo momento y lo que Jesús está diciendo aquí es Señor gracias porque siempre me oyes ¿Sabe que Dios no es que algunas veces me escuche? Sino siempre me oye Y para mí esto es sanador Para mí esto fue la razón de sanidad en mi vida Porque a veces cuando bajaba al desayuno con mi papá Mi papá estaba leyendo el periódico Y yo le decía papá tal cosa Le preguntaba y él Y siempre con el periódico nunca me miraba la cara Entonces yo pensé que cuando empezaba mi tiempo con Jesús o con Dios Era lo mismo Señor tal cosa Pero me doy cuenta o me di cuenta con este pasaje Que todas mis oraciones han sido escuchadas por Dios y respondidas Y Jesús le dijo gracias por haberme oído Tú siempre, siempre, ese siempre tiene que estar subrayado en su Biblia Siempre me oyes, siempre Cuando el diablo le diga no, él no te escucha Es una mentira, él siempre me oye Pero hay otro momento más donde él da gracias Y está en Lucas 22 Luego tomó la copa, dio gracias y dijo Tomen esto y repártanlo entre ustedes Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios También tomó el pan Y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes Hagan esto en memoria de mí De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes El tercer momento donde Jesús da gracias Es por lo que viene hacia adelante en la cruz El centro del cristianismo es el amor de Dios Que se representa al entregar a Jesús en la cruz por nosotros Por más que usted quisiera ir a la cruz Usted no puede, ni yo puedo porque teníamos pecado Hoy en día gracias a Dios nos ha limpiado Pero la mayor obra o la mayor razón para darle gracias a Dios No es solamente porque suple nuestras necesidades Sino porque Jesús entregó su vida por nosotros Antes no teníamos comunión con el Padre Pero hoy lo tenemos Jesús murió y resucitó por nosotros Hoy somos salvos, somos sanos, perdonados, limpiados por su sangre Mi milagro, su milagro, yo quiero un milagro Pero ese milagro es poquita cosa Para lo que representa el sacrificio de Jesús en la cruz Jesús dio gracias porque el Padre suple sus necesidades Y suple nuestras necesidades Porque siempre escucha nuestras oraciones Pero además porque Jesús fue la cruz por nosotros Y tenemos hoy salvación